Hola gente, hoy sigo con este amigo Gandhi. Ya os decía que encontré la conexión entre la aceptación de sí mismo y el compromiso social. Y he seleccionado cinco claves de la no violencia en Gandhi. Primera, si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Es el fundamento. Para mí fue un gran descubrimiento, no porque no lo hubiera pensado antes, porque las palabras de Jesús, convertíos, ¿eh? Vienen a ser eso. Llega al reino de Dios. Tienes que cambiar, pero tienes que cambiar tú, tú tienes que cambiar. Por eso, esas palabras de Gandhi, tan claras y tan directas, si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo, me parecieron una ayuda grande para la vida y la comparto con vosotros. Segundo, si quieres tener paz interior, no debes de dejar que la afecte o dependa de circunstancias exteriores. Es decir, el proceso de paz interior, o sea, de ese cambio personal hacia la paz, resulta que no puedes dejar que dependa de cosas exteriores. Ah, es que si no me escriben, es que si no me llaman, pues yo ya voy a estar intranquilo, yo ya no voy a estar en paz. No, 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 no. Tenemos que hacer un camino cada día de paz interior, que depende de nosotros. Tercero. Tú como persona no puedes declarar la guerra a un país. Tampoco puedes firmar la paz de unos países en guerra. ¿Qué hacer? Tú como persona puedes evitar la violencia día a día. Es un poco lo mismo, pero desde perspectivas diferentes que nos ayudan a comprenderlo mejor. Cuarto. La humanidad no puede liberarse de la violencia, sino por medio de la no violencia. Quizá nos suenan tajantes estas frases de Gandhi en un mundo que todo lo relativiza, que es relativo. Es una especie de espuma, de goma espuma. Y sin embargo, pensarlo un poquito. Entre todos los medios que tiene la humanidad para liberarse, para librarse de la violencia, pensad, lo mismo, el mejor medio es la no violencia. Quinto. Último. Si crees en algo y no lo vives, eres deshonesto, eres deshonesta. Ya veis, ¿eh? Quizá he elegido esta última porque pone en el dedo, pone el dedo en la llaga de lo que nos pasa frecuentemente. Tenemos buenos propósitos, tenemos buenas ideas, buenas ideas, pero no las ponemos en práctica, no las vivimos. Me llamó siempre esta, me llamó la atención esta frase de Gandhi porque me afecta a mí como cristiano y como sacerdote. Bueno, que esto sirva de ánimo y un poco revulsivo para decir, me voy a parar, voy a ver qué puedo hacer, qué puedo hacer por mí mismo y por el mundo. Ánimo. Gracias.